Piches son el licor Parecen flautas mariconas Vamos, flauta traversa, amor Una vez más, pero pónganle un poco de huevo Los que tengan, por favor No me des ilusión Out on the street for a living Piches son el licor Y ahora viene mi parte ¡Ay, ay! Got you on the dead I don't care what you say Oh, yeah Got you pain Got you hit right by the end of the day I don't care what you say You have to change Oh, yeah Got you pain Got you hit right by the end of the day He's mad Y now out of the night All you'reίνed to be cruel Rack bottle Yeah, you never turn the light to do Hey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!